hola muy buenas bueno en este vídeo os traigo mi top 3 cremas calientes que hago siempre siempre en invierno me gusta muchísimo cuando hace frío cenar creminas o sopa como veis las recetas son súper sencillas muy muy sencillas no tiene ninguna ciencia el preparar una crema o un puré nada pelar las verduras lavarlas cortarlas y echarlas a cocer yo el calabacín no lo suelo pelar la verdad me gusta con piel además la piel de las verduras tiene sus propiedades así que yo se lo mantengo además tiene fibra así que nada yo lo hago si ya veis que a veces utilizo pota y a veces utilizo olla a mí me gusta más cocinar con pota me gusta más hacer la comida a fuego lento pero bueno utilizo la olla cuando tengo mucha prisa como es en otra receta que vais a ver a continuación si no tengo tiempo para cocinar pues claro la olla express es mucho más rápida también veis que os doy ideas para que preparéis el plato cuando tenéis invitados yo en mi día a día no lo hago así yo me como el puré sin todas esas florituras que les pongo por encima y bueno son ideas diferentes a los típicos picatostes que se suelen añadir bueno por si os apetece pues ver otras ideas diferentes como os digo no 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 también veis que a veces utilizo aceite a veces no yo no realmente no he hecho aceite a los purés me gustan sin el aceite pero bueno otras veces cuando quiero que quede un poco más cremosos que lleguen un poco mejor hecho el aceite pero en crudo al final igual que cuando he hecho la sal o hecho la pimienta todo lo hecho al final en crudo y así puedo recificar cuando el puré ya está hecho no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la crema de calabaza en los ingredientes os pongo zanahoria pero yo a la hora de elaborar veis que no los utilizo. Yo siempre utilizo zanahorias pero justo el día que grabé este video pues no tenía en casa. Os recomendaría que usareis zanahorias porque le da un toque más dulce aún a este puré, más rico aún, a mí me encanta. Y otra cosina que os quería decir de este puré es que como veis yo os pongo las semillas así para decorar por si tenéis invitados. En mi día a día hago lo que veis a continuación. He hecho un gran puñado en el tupper y la revuelvo y las dejo ahí que se maceren porque las semillas no se absorben sus propiedades y no están blanditas o trituradas. Así que yo lo dejo así aunque tenga peor aspecto y para mí pues está mejor porque así absorbo bien las propiedades de las semillas. Y no ya os digo que no sirven para nada más que para decorar. Espero que os haya gustado un montón este video. A mí la verdad es que me encantan las cremas, me encantan los purés como os digo. Y me presta muchísimo en invierno tomarlos de cena. Así que nada, nos vemos en el próximo video y un besazo enorme. ¡Chao, chao!